En Ciudad Victoria, protestan policías, exigen mejor salario. En Tampico, el incendio en el expasurero provoca ausentismo en ocho escuelas. En Información Deportiva, el Chepo no tendrá concesiones ante ninguna situación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a este su noticiero Conexión Total. Antes de iniciar con la información, déjeme recordarle de nuestras líneas telefónicas a las que usted puede llamar para cualquier duda, comentario o sugerencia. En Ciudad Victoria, el teléfono es 3141550. En Matamoros es 1491322. En Tampico, 366920. Y en Mante, 2328146. Ahora sí, pasamos a la información más relevante de este viernes 11 de febrero. Más de 200 elementos de la Policía Estatal realizaron una manifestación ayer en el Complejo de Seguridad Pública en protesta por la intención de cambiarle su horario de trabajo y para exigir el pago de viáticos, incremento a su seguro de vida, más equipo para protegerse y mejor salario. En la protesta participaron elementos de las policías estatal preventiva, de la Policía Especial y de la Policía Rural del Estado. El movimiento concluyó con la aparición del secretario de Seguridad Pública, el general Ubaldo Ayala Tinoco, quien escuchó atento a los manifestantes y reconoció que desconocía lo que estaba pasando con los cuerpos policíacos, por lo que de inmediato anunció que los horarios de trabajo seguirán igual y que las demandas expuestas serán presentadas al gobernador del Estado. Cambiando de información, ahora desde la Cámara de Diputados, los legisladores emplazaron al Auditor Superior del Estado, Gerardo Robles Diestra, a que se presente el 15 de marzo y deje de construir sospechas de que está protegiendo a expresidentes municipales o utilizando las cuentas públicas para chantajear en el momento político que se requiera. En tribuna, el diputado Leonel Cantú dijo que el Auditor Superior, Gerardo Robles, debe de revisar y dar un informe sobre los hechos que son objeto de denuncia pública en contra de expresidentes municipales. Los legisladores del PAN señalaron que hay posibles irregularidades sobre el ejercicio presupuestal, contratación indebida de obra pública, violación a la ley de egresos y una serie de corrupciones en la entrega de concesiones para la recolección de basura y desechos sólidos. Continuando con este tipo de información, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado van a diseñar un esquema para supervisar el trabajo que hace el Auditor Superior del Estado y llevar un seguimiento del trabajo que hace la revisión de las cuentas públicas. Alejandro Cisneros Martínez, vocal de la Comisión de Vigilancia, dijo que este procedimiento habla de que en el Congreso se pretende hacer bien las cosas. En más información, cientos de derechohabientes se quedaron nuevamente esperando sus vales para canjearlos por medicina y haciendo una larga fila en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De acuerdo a la versión de Francisco Cruz Hernández, contador del hospital, se esperaba para ayer dos mil cupones, pero no llegaron. Se aclaró que mil de los vales ya están comprometidos desde la semana pasada debido a que se había levantado una lista de espera. La desesperación volvió a acundir entre los derechohabientes y entre las mismas autoridades, quienes revelaron que desde el inicio de esta semana se esperaban los cupones y no llegaron. Cruz Hernández reveló que debido a un inconveniente de fuerza mayor se retrasó un día la llegada de cupones de medicamentos, por lo que se espera que hoy sean entregados. Pasemos a la información en el sur del Estado. Alumnos de ocho escuelas ubicadas en la periferia del ex basurero de la colonia Saob en este municipio, resultan afectados por la contaminación que se genera por el incendio en este ex botadero. El director de educación en Ciudad Madero, Filiberto Álvarez, señaló que en el municipio esta situación genera un ausentismo del 50% en estos planteles y que resultan afectados en promedio 800 menores. En promedio son esta cantidad de alumnos los que resultan afectados y 400 los que han dejado de asistir con regularidad a los planteles escolares ubicados en colonias como Saob, Candelario Garza y Ampliación Candelario Garza. Explicó además que la población escolar mínima en cada una de estas escuelas es de 180 alumnos y si son de doble turno alcanzan hasta 500 alumnos. Cambiemos de información y pasemos a la frontera del Estado. Policías municipales de Matamoros esperan que con el pago de esta tercera quincena se acredite también el bono de 2 mil pesos prometido por la presidencia municipal. Elementos que pidieron omitir su nombre por temor a represalias recordaron como el pasado 2 de enero durante los festejos del Día del Policía, el alcalde Alfonso Sánchez Garza les aseguró que obtendrían un estímulo en recompensa al trabajo que realizan a favor de los matamorenses. Son alrededor de 570 elementos los que integran la Secretaría de Seguridad Pública y que distribuidos en tres turnos obtuvieron en el festejo dos uniformes y un par de zapatos de trabajo. El bono que se entregará este viernes en la corporación policíaca será de 3 mil pesos por elemento. Así lo aclaró el alcalde de Matamoros Alfonso Sánchez Garza quien aseguró que será entregado. Lo anterior fue revelado por parte del presidente municipal de Matamoros previa a su entrada a un evento con empresarios de la región. En información deportiva, la selección mexicana de fútbol arribó a la Ciudad de México este jueves por la tarde después de comenzar con un triunfo la era de José Manuel de la Torre en frente de la selección mexicana. Luego de derrotar 2 a 0 a su similar de Bosnia, el timonel del combinado nacional ratificó su postura de llamar a los jugadores que solamente estén en su mejor momento. Chepo señaló que aprovecharán las ventajas que le dé su cargo al poder llamar cualquier jugador y no tendrá concesiones ante ninguna situación, por lo que no tomará en cuenta jerarquías ni que algún equipo esté jugando un torneo internacional, pues la prioridad siempre ha sido la selección mexicana. En información de los famosos, Jennifer Aniston ha dejado atrás el episodio de su divorcio con Brad Pitt por culpa de otra mujer, Angelina Jolie. Después de que Brad y Angelina se enamoraron durante la filmación de la película Señor y Señor Smith, la actriz de Friends rompió cualquier vínculo con su ahora exesposo. Hoy en día le preguntaron al respecto y respondió que esto fue hace mucho tiempo y sigue hablando con Brad y todo está bien. Más de una vez Jennifer ha dicho que mantiene contacto con sus exparejas, a pesar de que no con todas ha quedado en los mejores términos. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención. Antes de despedirme le recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Yo soy Bara Mercado y lo espero en la próxima.